De hecho no era Stratos ni Stratos Show Cuando se nos ocurrió el nombre Fue Stratos and the Special Band Y la banda especial en español para los que no fueron La escuela le paga Bueno, el chiste, el chiste que estábamos en casa de amigos se nos ocurrió Y nos surgía que la gente supiera quién éramos nosotros Entonces lo que hicimos fue embarcar Creo que era de 92.1, 92.3 Mandarnos un saludo Un saludo por así estar seguros que todos de acuerdo habían escuchado nuestro nombre Recién estrenado Y and the Special Band son todos ustedes Sin conocerlos La banda, la banda especial Que nosotros queríamos tener todo ese tiempo El tiempo de la chaqueta Estábamos chacos que tienen Gracias por hacer la realidad No, no me empujen Bueno, vamos a echarnos esta rola otra vez de Creedence Porque fue una banda que nos marcó Pero, oye, por cierto Gracias por... Era algo muy profundo para nosotros Mario, Flavio, los quiero mucho Siempre vamos a estar Siempre vamos a estar juntos Eternamente Bienvenidas Tengamos de morir Les quiero comentar que estamos tocando Entonces, si se me está enchinando la piel todo el tiempo Son mis hermanos Aparte Aparte Lo que pasa es que está cómodo el muchacho Y eso me da mucho gusto Ojalá todos estén igual De hecho, bajados Me gustaría, me gustaría, no sé ¿Vos olvidéis? En la página vas a compartir el video, ¿no? Hay un video que subimos Donde está una presentación de estratos Lamentablemente por la época Las cámaras no grababan con el sonido Pero, digamos, está en registro En el video De Teguacán En 1999 No, no, es este de blanca Ese es otro Ese es otro Pueden a ganar, ¿sabes? ¡Ah, ya te cagaste! ¡Ah, ya te cagaste! ¡Ah, ya te cagaste! ¡Ah, ya te cagaste! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!